¡Ahí está! ¡La olla que lo acredita como ganador! ¡El gran chef famoso! Porque yo siempre creí en él, yo lo dije desde el primer día. Va a arrasar, y bueno, no es que haya arrasado, pero ha ganado. Ha ganado, ha costado. Sí, claro. ¿Cómo están, Maju? ¿Cómo están? ¡Galeguía! ¡Repechaje de por medio! ¡Repechaje y más o menos unas 20 sentencias, 5 eliminaciones! Si fueron 48 programas, yo creo que vine a 45 programas. Pero eso creo que al final fue lo que me hizo entender el fuego, entender cómo funcionan algunos aderezos. De verdad que ha sido un viaje muy bonito, muy lindo, muy gratificante. Es merecida, el premio es merecido. ¿Te lo has ganado día a día? No, no sé. Finalmente son tres platos los que deciden la final. Quiero felicitar igual a Santi, a Brenda, porque han sido rivales increíbles los dos. Yo te lo juro que de los tres, yo pensé que yo quedaba tercero. O sea, no por falta de confianza, sino por lo que había visto. Pero no puede pasar una competencia, pero eres un claro ejemplo del que la sigue y la consigue. De una muestra de perseverancia, de que más allá de que un día te puede salir todo mal. Todo, ¿no? Porque puedes salir... Al otro día puedes estar mucho mejor. Es verdad. Y así escalando cada vez. Así es. O sea, yo soy renegón por naturaleza. Imagínate. Y encima soy torpe con las manos. O sea, todo se me cae. Se me caía la cáscara de huevo dentro de la licuadora. Cómo la sacaba. Se me cabió el pisco sour al piso. O sea, de verdad que he tenido que dominarme, que controlarme. Mi mamá me mandó un mensaje en algún momento. Creo que fue en la semifinal o cuando clasificamos todos. Que me dijo que lo que más admiraba de mí era cómo superaba mis limitaciones y las adversidades. Y justamente eso era, ¿no? Voy a mover esto que se está recalentando. Esto, no, saludo. Vamos a ver el momento en el que Jaco es declarado ganador del gran chef famoso. Ellos cocinarán de principio a fin hasta descubrir quién será el gran chef. Que empiece la gran final. Ah, caramba, no, no, no voy a decir nada. Brenda. Hola, Nelly. ¿Cómo estás? Bien, les he preparado aparte, porque está, a mí me gusta la boncaina. Quiero que pruebe y si quiere más. A mí, pues. Una para cada uno, para que no haya pelea. No te preocupes. Delante, para ti. ¿Qué opinas tú, Jaco, de tu plato? El tataki está bien rico. La combinación de los tres aulas me parece que pega, o sea, va bien. No me he ido. Este, no estoy seguro, pero creería que por ahí le pude meter un poquito más de sal. Jaco Eskenazi. ¿Con qué cierras esta temporada, Jaco Eskenazi? Yo sentía que Brenda era favorita, de verdad, lo digo de todo corazón. Yo tengo muchos años trabajando en tele y siempre he sabido apreciar esto. Y el grupo humano que hay aquí, el tipo de televisión que hacen, es para quitarse el sombrero. No voy a olvidarme nunca, ya como te lo juro por Dios. Me diste una lección en dos palabras, que gracias a la vida lo tomé bien. Porque es un ejemplo de resiliencia y aprendizaje. ¡Alza la olla de oro! ¡Diaco Eskenazi! ¡Lo lograste! ¡Diaco, lo lograste! Gruñor, renebó toda la temporada, señores. Pero se lleva la olla de oro. ¡Diaco, levanta la olla! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Es para mí! ¡Diaco! ¡Tuiaco! ¡Mi Yaco! ¡Muestro Yaco, señores! Y ahí está el momento, en el que Yaco se une a figuras legendarias como Ricardo Rondón, como Mariela Zanetti, como Cristian Isla, como muchísimos que han levantado esta copa y que yo espero que en algún momento los junten a todos. Porque saben lo que va a hacer. Lo lindo es cómo se vive la final, tanto compañerismo, el abrazo de tus compañeros, con los que hemos perdido hace un tiempo. Claro, han sido un montón de programas juntos, de verdad, con todos. Leila Chihuahán, Ibanita, Cielo, Karina, Singi, todos. De verdad que ha sido una temporada muy bonita. Y antes de continuar, señor director, bájeme un poquito el volumen, por favor. Sí, por favor. Quiero aclarar algo. ¿Qué pasó? El que no haya venido ningún familiar mío a estar el día de la final ha sido responsabilidad mía. Yo no quería que venga nadie. Como ustedes saben, mi esposa trabaja en otro canal. Claro. Claramente, no le van a dar permiso. Si a mí me dijeran el día de mañana, es día de la madre, y venga a visitarla, probablemente Alexandra Lechea no me daría permiso, porque son las reglas del juego. Así es, Alexandra. No, 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 son las reglas del juego, cada uno. O sea, si yo juego en el Real Madrid, no voy a ir a reforzar al Barcelona, ¿no? No te preocupes, entendemos que no hay nada que criticar. No, 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 pero lo quiero aclarar, porque también me puedo, o sea, ¿por qué no vino mi mamá? A mi mamá no le gustan las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos, no iba a estar solo parado con mi hermana. Además, es un momento que es bien estresante, es bien difícil. Yo quería estar tranquilo, yo no quería tener a mis hijitos ahí, que vean si gané o perdí. O sea, yo lo quería vivir solo, asumirlo solo, yo tengo en mi cabeza que soy un macho alfa y que tengo que asumir los golpes de la vida como me vengan. Y si este era, no era, digamos, un momento grato porque no quedaba, si no ganaba, yo no quería ver la carita de mis hijos como papito, ¿no? Sí, claro. Quería, simplemente quería comérmelo yo solo. Pero cuando ganaste, cuando ganaste, ¿qué tal? En casa, todos saltan de alegría. Escúchame, si hay alguien a quien le tengo que agradecer es a mi esposa, a Nathalie. Ella ha sido mi soporte durante todos estos meses. Han sido casi dos meses y medio en los que mi esposa se ha tenido que encargar de llevar a mis hijos al colegio, de la casa, de todo lo que hay que hacer. Si no fuera por ella, yo no hubiese podido tener la tranquilidad de estar parado. Un abrazo grande para Nathalie, para todos. Ahora sí, a cocinar. Ahora con la receta.